Buenas tardes a todos los ciudadanos... ...quiero comunicaros una cuestión muy importante... ...de nuestra televisión local... ...hoy hemos aprobado en Consejo de Administración... ...que vamos a tener una televisión local que sea cercana... ...y para los ciudadanos, por y para los ciudadanos... ...que es una reivindicación histórica que venían haciendo... ...todos los ciudadanos en la calle que la echaban de menos... ...una televisión donde se recogiera... ...pues a todas aquellas actividades de las asociaciones... ...de los colectivos y en general de toda nuestra sociedad... ...que enriquece cada día, cada mañana y cada tarde... ...a nuestro pueblo, va a ser también una televisión temática... ...donde pondremos en valor todas nuestras costumbres... ...a nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio cultural... ...también se recogerán aquellos programas... ...que venían haciendo la televisión local... ...ya hace mucho tiempo y recogeremos... ...en un formato que se llamará 25 años contigo... ...también recogeremos programas temáticos con respecto al deporte... ...por esa cantera increíble de jóvenes... ...la élite del deporte y tienen muchísimo... ...que decir a todos nosotros... ...y recogeremos también programas que tengan que ver... ...en la índole de toda nuestra forma de ser... ...de todas nuestras actividades culturales e históricas... ...y de nuestro patrimonio... ...también recogeremos el sentir de los sectores productivos... ...del turismo, de la agricultura... ...y todo aquello que necesita ser escuchado... ...porque realmente tenemos una riqueza extraordinaria... ...en nuestro pueblo y el deber de la televisión local... ...es ponerlo en valor a través de esta nueva parrilla... ...a través de estos nuevos programas que hemos organizado... ...de tal manera que se dé a conocer... ...todo lo que somos, todo lo que somos capaces de hacer... ...y darle a conocer a nuestros jóvenes... ...que vienen empujando fuerte... ...y que es una manera imprescindible... ...de conocer aquello que somos... ...y aquello por lo que luchamos cada día... ...por supuesto también tengo que deciros que va a tener... ...su espacio para la actualidad política... ...en nuestro municipio... ...y estaremos programando en esta parrilla... ...programas que tengan que ver con un debate abierto... ...donde todas las fuerzas políticas estén invitadas... ...y allí tengan que decir... ...en ese debate sobre una temática concreta... ...aquello que les parece... ...y cuál es la opostura o su opinión concreta... ...con respecto a esto... ...también tengo que decir que se recogerán... ...en la parrilla de forma semanal... ...pues cualquier otra actualidad política... ...de los partidos de nuestro pueblo... ...y de esta manera... ...lo pondremos en conocimiento de la sociedad... ...a través de nuestra televisión... ...otra noticia muy importante que tengo que decir... ...es que ya estamos estudiando... ...cómo recuperar nuestra radio... ...una radio local que funcionaba muy bien... ...años atrás... ...según me comentan los trabajadores... ...y los profesionales de la televisión... ...y la sociedad y en concreto varios colectivos... ...que nos han hecho llegar... ...esa necesidad y esa... ...buena noticia de retomar de nuevo... ...nuestra televisión, nuestra radio local... ...para que tengamos esos programas divulgativos... ...y que tanto... ...que tantas veces nos han hecho... ...las delicias a todo lo que hemos escuchado... ...en estos tiempos atrás... ...de toda nuestra programación nueva... ...tanto en televisión como en radio... ...y nada más, es una noticia importante... ...creo que va a dar un vuelco... ...interesantísimo e importantísimo... ...para nuestro pueblo... ...porque en definitiva... ...lo único que queremos poner en valor... ...son nuestra historia... ...nuestras costumbres... ...nuestras formas de vida... ...nuestra idiosincrasia... ...nuestro patrimonio... ...nuestro turismo... ...nuestra agricultura... ...y todo aquello que podamos ofrecer... ...al mundo entero que nos visita... ...y que nos puedan ver a través de estos medios... ...nada más... ...y muchas gracias.